Mi nombre completo es Juan Dionisio Peña. Estamos en la comunidad de San Pedro, Atlapulco, en el Estado de México, una comunidad de origen otomí, Ñujú, un régimen de bienes comunales, un territorio comunal. Sí, somos parte del CNI, estamos desde su nacimiento y es una película que sintetiza un poco la lucha que mantienen los pueblos indios en el país y ayuda mucho para la difusión también de esa problemática que se está viviendo de manera directa en cada uno de esos pueblos y conocimiento también para la sociedad en general de que estamos esos pueblos que aparecen ahí en la película. En los pueblos continuamos enfrentando diferentes problemáticas y bueno, una principal es el asunto de la tierra, el despojo que se está dando. ¿Cómo es que todo este pensamiento neoliberal, pensamiento privado se incrustó en toda la sociedad y pues bueno, en los pueblos es una situación más visible porque ahí tenemos bosques, tenemos tierra, tenemos agua y bueno, esta película nos ayuda, nos da elementos para poder visibilizar lo que está sucediendo y bueno, también entender que esa problemática que se vive en cada uno de los pueblos también se puede vivir de manera local y pues bueno, nos ayuda, nos ayuda para analizar, conocer y entender esa situación que se vive en los pueblos, principalmente los pueblos indios del país. El Consejo de Mayores es un espacio que se ha conformado por asamblea aquí en la comunidad, los mayores siempre han estado y bueno, ya de manera legal, legitimada por una asamblea tenemos alrededor de 10 años yo soy parte de este Consejo de Mayores, llevo 6 años nos volvió a ratificar la asamblea y uno de los problemas principales que hemos visto es que poco a poco se está diluyendo, se está perdiendo el sentido de comunidad nos está arrastrando el sentido privado, los intereses privados el pensar solamente en el individuo y no en la comunidad ese es el problema central y bueno, de ahí se desprendería toda la afectación que vendría hacia nuestro territorio Atlapulco tiene una esencia y es la defensa del territorio como parte de nuestra identidad Bueno, es muy difícil porque en cada una de las imágenes se muestra cada uno de los elementos y de la situación de los pueblos sería muy difícil porque sí, sí, sintetiza ahí todo este acontecer lo que sí un poco me llama la atención es el momento de la universidad cuando están en la UNAM y recordé todo ese tiempo cuando en el 94, 96, 99 había una gran efervescencia los jóvenes eran esenciales, la universidad había mucho movimiento, mucho compromiso de esos muchachos en ese tiempo con los pueblos es como muy significativo mucho de esos tiempos que se vivieron en aquella época No, pues solamente agradecerles y felicitar también ahí a las directoras a toda la gente que estuvo participando en esta producción de la película mandarles un saludo y bueno, esta película va a ayudar mucho en este reconocimiento en este fortalecimiento de la vida de nuestros pueblos para visibilizar más la problemática y bueno, también la cultura, la fiesta, la organización sí, tenemos problemas pero también tenemos una raíz que nos ayuda para ver lo que se viene lo que vamos a enfrentar en un futuro